Y acerca de temas como el de Ayotzinapa, hasta el día de hoy no tengo pruebas de que haya intervenido en la desaparición de los jóvenes, el Ejército, y eso les molesta mucho, sobre todo a los que sostienen esta versión. Pero yo siempre digo lo que pienso y tengo las pruebas de que no ha habido nada. Más que versiones sin pruebas.